Bueno, aparte de continuar pues como comunicadora desarrollándome en esa parte porque me he enamorado de esa profesión, una profesión muy muy hermosa porque uno le puede dar mucho a la gente y puede influenciar de manera muy positiva a la gente, pero mi musiquita por dentro es la actuación, yo quisiera hacer de una villana en una telenovela, quiero hacer obras de teatro, quiero hacer cosas con Mela en el teatro, quiero seguir desarrollando otros personajes cómicos porque creo que ese campo de la comedia, especialmente en las mujeres, hace falta, entonces quiero reforzar esa parte porque imagínate con Mela es un gran reto porque es un personaje que la gente quiere mucho, entonces traer otro es algo como que me llena de adrenalina porque sería un reto para mí, pero estoy trabajando en esas cosas.